Bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se ha preparado Hola Estamos en directo, ahora sí ¿Qué tal chicas, saludamos? Hola Hoy tenemos, estamos, vamos a dar, mira, hay Mariano, nos dice hola En el chat, ahora, ahora iré en el chat Vamos a dar, Marinoa, dice hola Hola chicas Vale, pues vamos a dar unos minutillos y vamos empezando Marcos Fuente, hola Marcos, mi amigo es Marcos Es tu amigo Es tu amigo, pues hola Marcos Soy, soy la madre de Aroa Aroa Hola hija, nos dice Maricis1975 ¿Cuántos tiempos chistas? Nos dicen por aquí Bueno, bueno, la segunda pregunta ¿Cuántos tiempos chistas? Bueno, pues por ir avanzando un poquito Soy el papá de Andrés Pues hoy Andrés Torosa Andrés se conectará Si no me equivoco Paseo mañana El jueves, ¿vale? Pues hoy tenemos aquí la habitación de Pues de Cosets Pero a la vez que estamos en directo A la habitación de Cosets Bien, me gusta Vale, pues vamos a contarles un poquito a las familias Y mira Marinoa, soy la mamá de Noa Un saludo a Noa Hola Hola Noa Marquí a Cien Vale, les contamos un poco En general, así un poco en general ¿Estamos bien? ¿No, Marí? Sí 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 Os cuidamos bien Y estáis pasando una semana Sí Vale, pues vamos a hacer Si os parece un pelín el repaso De lo que hemos hecho desde ayer A estas horas, más o menos Que fue la última emisión Y así les contamos a las familias En qué consiste un poco esta semana Sofía ¿Qué hicimos anoche? A ver ¿Qué hicimos anoche? Sonia 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 Ah, pues mira, la lista está mal Es que también se llama Sofía Sofía Sanina Sí ¿Qué tal ayer? ¿Qué hicimos por anoche? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hicimos? Uma, ¿le echas una mano? A la del plin, claro A la del plin Les cuentas un poco ¿Quién? Yo Pues Uma, por ejemplo Pues El profe empezó Haciendo un gesto Bueno, escucha Espera No, no vamos a contar Todos los juegos que hicimos El profe hizo muchas tonterías Eso ya lo hiciste ¿En qué consistió la actividad? En Es decir Un objetivo ¿Qué teníamos a lo largo de estos juegos? Pues Intentar adivinar quién era el plin Sí ¿Y eso cómo lo hicimos? Como se fue Está haciendo gestos tontos Vale Y luego Durante todos los juegos ¿Qué os pedís? Y la última es que fue más Como una farra de la música esa Sí Pero El objetivo de toda la sesión ¿Qué os pedí antes de entrar? ¿Por qué no es un objetivo? Bien Pues pasamos Saludad bien Muy bien Muy bien Mira, nos saludan por aquí Los chicos Los chicos saldrán Mañana a una habitación Y pasar a otra Saludos para Sonia Soy la mamá de Izan Hola Sonia nos dice Rititi Rititi Seguimos Noa ¿Nos cuentas dónde habéis ido esta mañana? Bueno, ¿qué tal la noche? ¿Habéis que no te has estado bien? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No había chicas en la habitación que roncaban No sabíamos quién No sabíamos quién porque no nos descubrí Bueno, pues ya tenéis Ya tenéis otra investigación que hacer Noa, ¿qué tal esta mañana? ¿Dónde habéis ido? Hemos ido a Zaragoza No, no está Hemos ido a Zaragoza Quiero Más al centro Vale, ¿y qué habéis hecho? Eh, pues nos han hablado un poco Bueno, hemos hecho ¿Cómo se llamaban? Sí La 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 la... Y la 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 y la la... Y, pues, hemos hecho juegos de planeta, de la energía y todo eso Nos han hablado un poco Nos han puesto vídeos y un juego como de pistas, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que ir rellenando papeles por equipos. Muy bien. Omaima, ¿qué habéis hecho después al venir? Al venir hicimos el otro. Juegos. ¿Con unos ordenadores? Sí, sí. ¿Lo de la Colán, no? Sí. Luego fuimos a la otra casa, ¿no? Sí, en la sala morada. En la otra sala y salimos a los juegos. Vale, Alexia. Supongo que luego nos ha tocado comer, ¿no? Alexia, ¿dónde estás? Aquí. Vale, ¿qué tal se comenta bien? Pues la verdad, bastante bien. La verdad es que bastante bien. Me gusta, o sea, yo como de todo, así que... Bueno, bueno, siempre decimos lo mismo. Si más o menos vamos probando un poco de todo y ampliando un poco nuestras opciones, pues bien, la verdad es que las cocineras se esfuerzan bastante entre la cocina, la comida se ha integrado y es bastante rica. Y... Aroa, ¿qué hemos hecho esta tarde hoy? Y luego hicimos una gincana en la que teníamos que encontrar pistas y con esas pistas, pues teníamos que abrir... Bueno, teníamos que abrir una caja con la foto de un chico, a nosotros nos la había tocado, y luego había que buscar la otra pista y nos daban tambores o cosas así para... Unos tambores que nos ha... Quiero preguntarte... ¿Nos ha costado un montón de dinero, ¿verdad? No, no... Hablame de eso, o sea, lo me... Son súper caros, ¿no? No, son, por ejemplo, las latas de tomate o conservas de la cocina, les pedisteis a las cocineras que las guardaran y de eso, pues, reutilizasteis y hicisteis los tambores. Muy bien, eso es. Y Lidia, ¿qué tenéis que hacer esta noche entonces? Esta noche vamos a hacer un concurso de batucadas que es lo que ensayamos cuando nos dieron los tambores. Muy bien. ¿Os habéis preparado una buena función, Lidia? ¡Sí! Bueno, la llevamos un poco regular y nos han dicho que no nos dejaban ensayar más, así que... Bueno, sí que en vuestra defensa diré que el tiempo que tenemos es limitado, pero también os digo, por mi experiencia, que la mayoría de las veces luego sale mejor de lo que nos pensamos, sobre todo porque ahí con el ambiente y eso sale bastante bien. ¿Y en el A? Sí. ¿Qué más cosas hemos hecho esta tarde? A ver. Que hemos hecho dos actividades, ¿verdad? Después de Melenda. Tú has estado... Primero en la charla. ¿Has estado con Yudi? ¿La primera, ¿y en el A? No. ¿O conmigo? He estado conmigo. ¿Y qué hemos hecho ahora? Hemos jugado como que en el suelo hay hielo. Un iceberg. Un iceberg, ¿no? Un iceberg. ¿Y qué le pasaba así que en el suelo había hielo y pues en una colchoneta azul, pues como que fuera agua, pues nosotros teníamos que estar en la colchoneta y si pisábamos en el hielo, pues nos congelábamos, teníamos que sentarnos porque estábamos eliminados. Muy bien. Y al final, ¿a qué mensaje hemos llegado? ¿Te acuerdas? ¿Qué es ese mensaje? No me acuerdo. Era algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien te lo dice? Era azulado. Bueno, sí. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino para nuestros hijos. Bueno, bueno, ya les explicaríais un poco lo que hemos hablado, ¿vale? Cuando, por no extendernos mucho, cuando lleguéis a casa les explicáis a otras familias en qué consistía ese mensaje. Y Andréía, a limitar. Andrea. Andrea, mejor. Habéis ido a funcionar con Judith, ¿verdad? Sí. ¿Y qué os ha contado Judith? Las cinco horas. Las cinco horas, y tenemos que decir cinco de esto de clima, ¿no? Tens una mano. Cinco palabras que se han por el rey que están relacionadas con intentar mejorar el medioambiente, ¿no? Podríamos decir. Sí. Y el cambio climático y demás. ¿Vale? Pues, bueno, pues esta noche tenemos concurso de batucadas. Supongo que ahí en Fuentejalón y en toda esa zona llegan los sonidos de los tambores de estas chicas. Por lo menos lo van a intentar. Ya hemos visto un tambor roto de la... Sí, sí. Al puntito. Ahí están por el roto de la contundencia que le dais. Así que, por mi parte, nada más. Si queréis saludar a alguien o de... ¿Puedes decir lo que hemos ganado esta mañana? Sí. ¿Puedes decir lo que hemos ganado esta mañana? Sí, espera, espera. Cuéntales. Esta mañana hemos ganado el premio a la habitación más linda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De patona. De patona. Cada día se da un... A la día repartimos un premio a la habitación más linda y más ordenada. Sí, sí. Y ha sido vuestra... ¿Y habéis ganado con mucha diferencia o...? No, con mucha, muy poca. Ah, vale. Es que hay semanas que hay mucha diferencia y... Bueno, pero bueno, si más o menos ha estado bien, pues mañana intentadlo otra vez, ¿no? Sí. Vale, ¿queréis saludar a alguien o decir alguna cosilla más? Mi madre creo que no ha estado. Yo sí que quiero. Bueno, de todas formas, esto queda grabado, esto queda... Luego lo exportaremos también a YouTube y en el blog de la página del TRIEL o las familias que las familias lo podéis ver, ¿vale? Yo sí que he visto a mi madre. Pues ahí lo podéis ver, ¿vale? Yo podéis ir a la vista de familias. Y no sé, ¿queréis saludar o decir alguna cosa más? Yo... Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué estás aquí? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, mamá. Hola, papá. Es un mensaje que suele llegar bastante. Te quiero, te echo de menos. Yo aquí estoy muy bien. Yo aquí estoy muy bien. ¿De qué se hace un corazón? Ahora no es muy bonito de señalar muy sensible. Hay que hacer un corazón. Así es. Vale. Muy bien, pues por nuestra parte les pedimos aquí la televisión. Ya que las chicas están pasando una buena semana. Están combinando... Aprender, pues pasarlo bien. Y la verdad que es un plan de para nosotros tenerlas aquí. Nada, familias. Mañana volvemos a conectar. Por nuestra parte nada más. Te decimos adiós, chicas. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar. Tienes cinco días para ser libre y disfrutar. Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar.